¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Woohoo! ¡Mango quiere saber por qué hemos venido a esta isla! ¡Esto es Creta! ¡Hay ruinas muy antiguas! ¡Eso significa que hay edificios muy viejos por todos lados! ¡Fueron construidos para los dioses griegos! ¿Como Hércules? ¡Le conocimos en Grecia! ¡Sí, exactamente como Hércules! ¡Hace miles y miles de años era el rey Minos! ¡Hijo del gran Zeus! ¡Quién mandaba en Creta! Minos fue famoso por hacer construir un laberinto del que era casi imposible salir ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Es como un puzzle! ¡Sólo que mucho más grande! El truco es encontrar la manera de salir Se supone que el laberinto de Minos era uno de los más difíciles nunca antes construidos Y además, había en su interior un tenebroso y... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Escucho a Mango, pero no sé dónde está ¡Ja, ja! ¡Lo encontré! ¡Mango! ¿Te encuentras bien? ¡Ja, ja, ja! Ha caído sobre algo blandito ¡No te muevas de ahí! ¡Oh, wow! ¡Miren todos estos túneles! ¡Oh, cielos! ¡Es otra foto del rey Minos! ¡Oh, un pasadizo secreto! ¡Me encantan los pasadizos secretos! ¡Vamos! ¡Oh, chicos! Creo que es el laberinto del rey Minos Pero... ¿Quién encendió las antorchas? ¡Esto no pinta bien! No podemos salir por ahí A lo mejor podemos encontrar al que encendió las antorchas y nos diga cómo salir de aquí ¡Oh, oh! ¡Se acaba aquí! ¡Oh, oh! Estaba tan emocionada que no presté atención hacia dónde íbamos Creo que nos hemos perdido ¿Y no habías dicho que era el laberinto más difícil nunca antes construido? ¡Así es! ¿Quién es ese? ¿Recuerdas que en el interior del laberinto había un tenebroso y enorme ser? ¡Sí! ¡Es él! ¡El Minotauro! ¡Ah! ¡Corran! ¡Esperen! ¡No sabemos el camino para salir! ¡Ninguno de los tres! Siempre pasa lo mismo No parece tan peligroso como parecías en los mitos Son solo mitos Lo único que quiero es salir de aquí Ayúdame a encontrar a mis amigos y todos saldremos de aquí ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? No saldrás corriendo y me dejarás solo como han hecho siempre ¿Hacen eso? Justo después de gritar de miedo Yo no haré eso, ¿vale? Soy Annie y mis amigos son Benny Mango Soy Stabros ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Dónde está Annie? ¿Qué pasa si está con esa cosa con cabeza de toro? ¡Sí! ¡El Minotauro! ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Parece que este es el camino correcto! Todos parecen el buen camino Fui el primero en pisar este laberinto cuando se construyó Si encontramos a Ben, saldremos de aquí ¡Ben! ¡Mango! ¡Estamos aquí, Annie! ¡Te salvaremos! ¡Otra pared! ¡Y ahora he perdido a Mango! ¡Aquí estás! ¡Estamos al otro lado de la pared! ¿Estamos? ¿Con quién estás, Annie? ¡Stabros! ¡El Minotauro! ¡Es bueno! ¡Es mi amigo! ¡Hola! Si pudiera subir a lo alto del laberinto, sería capaz de encontrar la salida ¡Claro! ¡Soy mitad toro! ¡Wiii! ¡Fue perfecto! ¡Y divertido! ¡Hola, chicos! ¡Puedo ver casi todo el laberinto desde aquí! ¡Sólo tienen que seguirme! ¡Vale! ¡Ben y Mango a la izquierda! ¡Stabros a la derecha! ¡Ya veo el centro del laberinto! ¿Ya están? ¿Están bien? ¡Sí! Creo que también ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Uf! ¡Ahí voy! ¡Allá voy! ¡Agárrenme! ¡Stabros! ¡Ellos son Ben y Mango! ¡Ben y Mango! ¡Él es Stabros! ¡Siento haber salido corriendo! Pasa todo el tiempo Pero tú eres el primero en disculparte ¡Ja, ja! ¡Mango quiere saber qué es lo que vamos a hacer ahora! Vamos a utilizar tu olfato para saber cuál es el camino que la gente siguió para salir de aquí ¡Qué buena idea! Tengo el rastro Y sé a dónde va ¡Sigamos a Ben! ¡Y como siempre Ben lo hace bien! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Por fin libre! Han pasado miles de años Así que sal a explorar como nosotros Visita lugares, ve cosas, diviértete ¡Qué buena idea! Toma, te doy mi brújula Te ayudará a encontrar el camino allá donde vayas Si no fuera por ustedes tres, aún estaría atrapado en el laberinto Esto es para ti Un regalo que el rey Mintos daba al que salía del laberinto ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Es precioso! ¡Adiós, amigos! ¡Espero verles pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Divierta! 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 ¡Guau! ¡Qué buen rato pasamos, ¿no? ¡Ya lo creo! ¡De hecho fue muy... ¡Diverinto! ¿Lo pillas? ¡Diverinto! ¡Oh, Ben! ¡Qué broma tan mala! ¡Oh, bella! CC por Antarctica Films Argentina